La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. Algo de lo bueno que haya yo hecho puede ser por ser hijo de quien soy, pero los errores son exclusivamente míos. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Lili Tellez. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy está otra vez aquí en el foro y me da mucho gusto su presencia, Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, para platicarnos sobre cómo quedó el Congreso de la Unión. Y esto es fundamental conocerlo con precisión porque finalmente son quienes hacen las leyes por las que nos regimos todos los mexicanos. Así que vamos a platicar de él sobre los detalles de la conformación del nuevo Congreso de la Unión. Quédese con nosotros. Profesor, gracias por venir aquí. Bienvenido. Esta es tu casa. Gracias, Lili. Buenas noches. Bueno, ¿cómo quedó el Congreso? Pues mira, visto por encimita, pareciera que el Congreso no cambió mucho. Pero, digamos, el resultado clave de la elección federal era si la coalición del gobierno mantenía la mayoría o no. Pues sí la mantuvo, de hecho la amplió. El Congreso saliente, el PRI, el Verde y Nueva Alianza te sumaban 251 diputados. ¿Y ahora? Y ahora todo parece indicar que van a tener más de 260. Digo parece indicar porque falta el reparto de curules plurinominales. Entonces, entre los tres partidos juntos van a tener un poco más diputados. Un poco más. Pensamos unos 10 diputados más. ¿Lo cual les da la facultad? Bueno, tienen mayoría, recordemos que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva para decidir el presupuesto. Entonces, el mantener esta mayoría le da tranquilidad a la coalición del gobierno para pensar en el presupuesto, el presupuesto base cero, por ejemplo. También pueden cambiar leyes secundarias. Lo que no pueden hacer es reformas constitucionales. Pero la mayoría de las reformas constitucionales ya ha pasado, ¿no? Sí. Para esas va a seguir requiriendo el apoyo de otro partido o de otros partidos, ¿no? Entonces, el gobierno federal con el PRI, el PBM, ¿y cuál otro? Y Nueva Alianza. Y Nueva Alianza, ¿tienen los suficientes votos? Votos para sacar... Tienen mayoría simple, digamos, para presupuesto o reformas de leyes. Ahora, en ese sentido, la configuración básica del Congreso se quedó igual. ¿Dónde hay oposición? Bueno, en la Cámara de Senadores, hay que recordar, en la Cámara de Senadores, la oposición tiene mayoría, pero igual son un par de senadores nada más. Entonces, hay gente que dice, bueno, todo se quedó igual. Yo diría, bueno, si vemos más allá de ese resultado, las cosas no son tan sencillas. Es un Congreso más fragmentado. A pesar de que el PRI, Verde y Nueva Alianza aumentaron su fuerza, es un Congreso más fragmentado, pues porque ahora va a haber diputados de Morena, va a haber diputados de Movimiento Ciudadano, que antes no teníamos registrados. Pero esto es conveniente, ¿no?, por equilibrio de fuerza. Sí, mira, en general, sí. Yo no te sé decir si este Congreso va a ser la diferencia del que esté fragmentado, porque el PRI sigue teniendo la mayoría. Ahora, en general, la fragmentación del Congreso tiene ventajas y desventajas. Hay gente que dice, bueno, es que si el Congreso está fragmentado, es más difícil la negociación política, porque hay que negociar con más bancadas y más legisladores. Entonces, bueno, sí, pero veamos que lo contrario sería peligroso. Si un partido tuviera una supermayoría o una mayoría calificada, pues básicamente puede legislar, hacer y deshacer, sin pedirle permiso a nadie. O sea, la negociación, estos costos de negociación, son una forma de proteger a la sociedad o a la ciudadanía de decisiones arbitrares de los partidos. Entonces, este Congreso más fragmentado, yo lo veo con cierto optimismo en el sentido en que el que esté más fragmentado vamos a tener, pues quizá más voces, digamos, más diversidad en el tipo de las iniciativas. Puede ser que la calidad del trabajo en las comisiones se modifique. Porque, mira, vamos a tener una bancada mayor, tanto del Verde como Movimiento Ciudadano como Morena. Bueno, todos ellos van a tener que hacer un uso estratégico del Congreso y de la tribuna y de la actividad legislativa para darse a conocer. Entonces, esto sí le puede dar una dinámica distinta. Aunque desde afuera sepamos, bueno, al final el PRI se va a salir con la suya. Bueno, puede ser. Pero recordemos que sigue habiendo oposición en el Senado y que entonces el diálogo puede... El diálogo entre las dos cámaras o entre el Ejecutivo y el Congreso sí puede cambiar. Por ejemplo, yo te diría que el PRI debe estar preocupado de si en 2018 podría mantener este resultado. Porque justamente la fragmentación del Congreso de hoy te anticipa que las futuras elecciones posiblemente sean igual o más fragmentadas. Más fragmentadas. El PRI tuvo suerte este año. Esto no se ha analizado. Digo, hay una lectura optimista que es, bueno, si el PRI retuvo la mayoría es porque la sociedad refrendó su mandato, bla, bla. Bueno, esa es una posible interpretación. Pero, de nuevo, hubo cosas que beneficiaron al PRI sin querer queriendo. Por ejemplo, la fragmentación del PRD y Morena ayudó al PRI. Te voy a poner un dato. El PRD perdió más de 38 distritos de mayoría relativa. Fue el gran perdedor, el PRD. Perdieron 38 distritos. Morena ganó 14. Bueno, los otros distritos que perdió el PRD los perdió frente al PRI. Y ahí estamos hablando de más de 10 distritos que son los que ahorita le dan la mayoría al PRI. Que son votos que eran del PRD, no se van al PAN, se fueron al PRI. Se fueron al PRI. ¿Por qué pasó? Digamos, pensamos... O a Morena, ¿no? En el DF, los distritos que pierde el PRD en el DF los pierde frente a Morena. Ok, no había forma. Pero hubo distritos en Guerrero donde Morena no alcanzó el triunfo, pero le alcanzó a Morena para arruinarle el triunfo al PRD y entonces ganó el PRI. Entonces hay que ver, los distritos que tenía el PRD y que ahora toma el PRI son lugares donde a Morena no le fue muy mal. Es que finalmente todo esto que se preveía de la fragmentación de la izquierda, del pleito de la izquierda, iba a tener repercusiones y ahí están. Ahora, otra cosa que afectó... Entonces, digamos, hubo cosas que perdió el PRD que no las ganó el Morena, sino las ganó el PRI. Y lo mismo le pasó al PAN. No es tan evidente la fragmentación del voto del PAN, pero te voy a dar dos datos. Por supuesto que el PAN perdió votos en Nuevo León y perdió votos en Jalisco. La bancada legislativa de Movimiento Ciudadano son diputados federales de Jalisco y esas curules eran del PRI o del PAN. Entonces, ahí también la fragmentación acabó ayudándole al PRI. Digamos ahora, esto no quiere decir entonces que la fragmentación es mala porque siempre favorece al PRI. En esta elección, la fragmentación del voto favoreció al PRI, pero no siempre va a ser el caso porque basta que se fragmente un poco más el voto del PRI. Digamos que el PRI bajara del 30% de voto que tuvo y entonces el PRI se ve en problemas. Por eso es que es un arreglo como... Este arreglo es más frágil. Yo te lo contrastaría. En el 2009, en el 2009 al PRI le fue muy bien. Tenían más diputados que ahora, más diputados que 2012 y le fue mucho mejor en las gubernaturas. Si tú ves los datos de 2009, el PRI le fue muy bien y derrotó al PAN caminando. Esta vez fue una cosa muy reñida. Por ejemplo, la bancada del PAN no cambió mucho. De 52 diputados de mayoría relativa, ahora van a tener 55. Parece que no es nada, pero resulta que el PAN le quitó al PRI más de 20 distritos y perdió frente al PRI otros 20 distritos. O sea, no son los mismos distritos. El PAN recuperó terreno, por ejemplo, en el Estado de México, en Naucalpan, en Huixquilucan. Morena ganó algo en Texcoco. Entonces, te habla de que fue un voto también volátil. Esta fragmentación hizo que, aunque el Congreso en general parezca similar, las cabeceras de estos diputados son distintas. Tú eres una voz autorita. Todos tenemos opiniones sobre la política y es muy fácil decir cualquier cosa, decir tonterías o hacer generalizaciones, que es muy peligroso. Pero tú eres una voz autorizada. Tú sí sabes de esto. ¿Cómo describirías lo que pasó en estas pasadas elecciones? En el sentido de cómo está actuando, cómo sientes que actuó la ciudadanía, ¿hacia dónde? ¿Con coraje hacia castigar o con indignación hacia algo nuevo? Yo no sé cómo describirlo, pero... Yo creo que fue una muestra muy clara de voto de castigo. Recordarás que en las últimas semanas de la campaña había un debate ahí medio filosófico de si había que anular el voto en vez de castigar, porque... Era un argumento rarísimo que decía la democracia no funciona, anula tu voto. Bueno, yo digo, si la democracia no funciona, si tus actores políticos no te representan, lo mejor es castigarlos. Y yo creo que la mayoría de los votantes hicieron justo eso. ¿Cómo lo ven? Es correcto decir que... Porque yo así lo creo, que era una estupidez proponer anular el voto. Sí, claro, porque es... Digo, aunque mi intención de anular el voto sea, no sé, mandar un mensaje no sé cuál... Pero me anulo a mí mismo. La consecuencia de anular el voto es dejar el resultado como está. Es decir, oye, ¿quién va ganando en las encuestas? Fulano. Ah, me parece bien, voy a anular mi voto para garantizar que así se queden las cosas. Entonces, para eso es medio torpe. Ahora, yo creo que si hubo voto de castigo te diría varias señales. El Congreso es donde menos se ve el voto de castigo. Pero tú lo ves en la alternancia de cinco de nueve gubernaturas. La mayoría de los congresos locales que se renovaron no tienen mayoría del PRI. Y cuando ves la volatilidad de cambios de diputados que pasaron del PRI al PAN, del PRD a Morena, del PRI a Movimiento Ciudadano, fue una elección muy volátil. La otra forma de verlo es cuántos votos se fueron a las tres fuerzas políticas principales. Normalmente, PRI, PAN y PRD te sumaban tranquilos más del 80% de los votos. Ahora, apenas están en el 60% de votos. Y resulta que los tres partidos grandes perdieron fuerza. El PRI tuvo menos votos que 2012, el PAN tuvo menos votos y el PRD también. Lo que pasó fue que PAN y PRD perdieron mucho más votos que el PRI. El PRI perdió menos votos, el Partido Verde ganó un poquito de votos y entonces el PRI fue el que perdió menos y por eso pudo avanzar en las curules. El reparto del Congreso pues tiene como un sesgo donde con una mayoría relativa te llevas la curul. Y es diferente perder menos que ganar más. Exacto. Ahora, ¿quiénes son los partidos que ganaron? Solo ganaron los partidos pequeños y esto va desde Movimiento Ciudadano, El Verde, Morena, Nueva Alianza, se quedó casi igual. El único partido chiquito que perdió votos fue el PT. ¿Y ese va a desaparecer? Posiblemente va a desaparecer. Con los resultados de hoy el PT está afuera, pero ahorita estamos en un proceso de impugnaciones. Como hubo muchas elecciones reñidas, hay muchas casillas y distritos que están siendo impugnados. En la medida que se anulen casillas, si se anulan suficientes casillas, el PT puede sobrevivir. En la mayoría de las elecciones anuladas en México, que son poquitas y han sido elecciones locales, vuelve a ganar el mismo candidato. ¿El nivel de abstencionismo cómo lo calificas? Bueno, esa fue una sorpresa, yo creo. Disminuyó el abstencionismo. Para estándares europeos o de primer mundo, 47% de participación. No suena extraordinario, pero para las tendencias de México, esta fue mayor votación que en 2009 y mayor votación que en 2003. Parte de eso dirán, ah, fue el voto nulo, pero yo creo que tiene que ver con elecciones de gobernadores reñidas. Esta elección, yo creo que los resultados más notables son local. Digamos, fue una elección muy competitiva a nivel local y ligeramente aburrida a nivel federal, desde los spots y las campañas, pero a nivel local fue muy vibrante, vibrante, lo cual es saludable porque acuérdate, tan solo hace dos años que se decía, los gobernadores son unos virreyes, hacen y deshacen, no hay forma de ganarle a los supergobernadores, hay que crear el INE porque si no, no se puede. Bueno, yo no creo que el INE mejoró sustancialmente la calidad de la elección. Cambiarse porque con el voto. Pero lo que vimos es que los votantes votaron en contra de muchos, alcaldes y gobernadores de partidos en el gobierno. Bueno, y cerramos con el asunto del Congreso. La Cámara de Diputados, ¿qué podremos esperar los próximos tres años? Va a ser una cámara más, bueno, hubo mucho pleito la última vez por tantas reformas, pero podremos ver más rapidez, menos burocracia. Mira, yo creo que puede haber sorpresas, lo voy a decir porque el PRI tiene los votos para hacer cosas importantes con el presupuesto o, por ejemplo, con la miscelánea fiscal. El PRI tiene los votos para hacer eso. Por ejemplo, el PAN quisiera hacer una reforma fiscal porque no le gustó la de hace dos años. Bueno, con los precios del petróleo como está, la economía como está, hay posibilidad de hacer una revisión del paquete económico y eso el PRI tiene los votos. Digamos que a la hora del presupuesto no diríamos que hay un mayoriteo, sino que hay una negociación porque justamente lo que está ahí es negocias canicas del presupuesto con tal de que te apoyen para otros temas. Por ejemplo, el PRI puede negociar pedazos del presupuesto con tal de que en el Senado le aprueben otras cosas. Entonces, yo creo que sí va a haber novedades. Y depende de cómo trabajen estos diputados, ¿va a influir directamente en la elección presidencial de 2018? Sí, por supuesto. Y te voy a decir otra razón por la que este Congreso va a ser importante. Estos diputados no se pueden reelegir, pero estos diputados, la mayoría de ellos van a tener ganas de ser alcaldes o senadores en el 2018 porque esos ya se van a poder reelegir. Entonces, yo creo que va a haber un mayor afán de protagonismo y eso puede hacer interesante el Congreso por más... Que trabajen mejor para... O que por lo menos intenten aparentar que trabajen mejor. Bien. Te agradezco mucho, profesor Aparicio, que hayas estado con nosotros en esta ocasión y otro día te volvemos a invitar para que nos expliques más sobre el Congreso y sobre la situación política. Con mucho gusto. Gracias a ti y a tu auditorio. Le agradezco también que haya escuchado esta charla. Soy Lili Telles. Buenas noches. Les recomiendo que continúe con la programación de Azteca Opinión y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!